Hola chicas que tal espero que se encuentren muy bien en esto en este día y pues bueno aquí les traigo un diseño más para esta primavera que todavía estamos en estos calorcitos que todavía aún siguen y pues aquí les traigo este diseño muy florido muy de primavera pues espero que les guste vamos a estar trabajando con el foil también para que ustedes vayan viendo cómo es que yo lo aplico ya que muchas de ustedes me han estado preguntando cómo es que yo aplico el foil y pues aquí les quise traer a compartir este vídeo estamos trabajando una punta de estileto un largo un largo pues más o menos de las uñas este no le corte nada al tip lo que son unos tips medianos entonces si es un largo pues más o menos no tan 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 pero tampoco están muy cortitas y pues bueno ustedes aquí mientras van viendo cómo estamos haciendo la aplicación puesto que esta aplicación es puro acrílico cristalino en esta ocasión estoy manejando o estoy trabajando lo que es el acrílico de neos elegans ese acrílico me gusta mucho por la transparencia que tiene y pues me encanta bastante entonces por eso lo estamos trabajando para la almendra estuvimos utilizando un cover de nea que más adelantito en el mismo vídeo les estaré mostrando los productos que estuve utilizando y pues un link no tengo chicas donde ustedes puedan comprar ya que yo no compro en línea siempre lo compro aquí en la ciudad donde yo vivo y pues bueno aquí más adelantito vamos a estar aplicando lo que son las perlas del área de la uña del dedo meñique como pueden ver yo agarro la perla un poquito más húmeda húmeda perdón de lo normal para poderla aplicar aquí en el tip que es transparente para este evitar que me queden burbujas o esos puntos blancos que muchas veces se ven feos en los diseños y pues es lo que trato de evitar yo chicas por eso es que pongo las perlas un poquito más húmedas aquí solamente apliqué la perla de la punta del dedo meñique la estuve difuminando hacia área de peralte las almendras ya las tenemos realizadas como ustedes pudieron ver es un diseño que es muy fácil a la verdad muy padre muy vistoso y yo sé que les va a gustar y pues bueno aquí les muestro lo que es el acrílico almond de la marca de na este es el que estuvimos utilizando en este vídeo y es el acrílico cristal de neos elegans también son no me acuerdo si cinco onzas o dos onzas no me acuerdo muy bien y el pincel número 12 perdón de believe algo así se le llama a este pincel también les voy a estar mostrando el pegamento que no tiene nombre este pegamento la verdad no me acuerdo ni dónde lo compré o creo que ese que me lo dieron en el curso donde fui pues a tomar el curso la verdad me gusta bastante porque sirve muy bien tiene una buena adherencia no se batalla nada para aplicar del foil y pues aquí vamos a empezar a hacer la aplicación del mismo pegamento que les acabo de mostrar en la uña del dedo anular lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula lo más parejito posible dándole la forma redondita lo que es el área de cutícula para que al momento de que nuestro foil pegue pues nos dé esa sensación de que queda pues redondito entonces lo vamos a dar una capa ligera recuerden tampoco ponerse a aplicar bastante y bueno este pegamento lo que tiene o lo que lo caracteriza es que se queda blanco en la aplicación y nosotros cómo vamos a saber cuándo debemos de aplicar el foil pues es cuando el cuando este mismo pegamento se vuelve totalmente transparente chicas cuando ustedes ya lo ven que no tiene puntos o rayas blancas es cuando ya podemos aplicar el foil aquí de todos modos les voy a estar les voy a pasar a mostrar cómo es que yo lo aplico vean la uña del dedo anular cómo es que ya se está poniendo tras para este post y transparente y transparente ya está perdiendo lo que es el color ese blanquezco que le que tiene lo que es este pegamento y aquí en la uña del dedo medio lo que estoy haciendo pues es aplicarlo de igual manera pero tratando de respetar el área de sonrisa para el momento de aplicar el foil no se me pase pues a área de almendra entonces aquí lo vamos a aplicar con cuidado este con cuidado cuidadosamente y pues este diseño la verdad me gustó bastante puesto que todavía es de la temporada en la que estamos todavía es mucha tendencia todo lo floral y todo eso entonces les quise traer a compartir este diseño espero que les guste y si decides le regalen un like a el vídeo lo compartan en sus redes sociales y este es el foil que vamos a estar utilizando de unas rosas si ustedes pueden apreciar aquí está totalmente transparente y aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo tratar de no dejar burbujas en lo que es el mismo foil o no burbujas sino que no se arrugue entonces aquí lo que me estoy ayudando es con el mismo pincel o lapicito con el que levanto las piedritas los cristales y lo voy presionando muy bien de las orillas de punta de cutícula punta y con mis mismos dedos le vuelvo a dar una talladita y como pueden apreciar ustedes de un solo jalón salió lo que es ese foil aquí en las áreas donde me falte pues solamente vuelvo a poner el foil presión otra vez nuevamente y jalo así es como quedó la uña del dedo anular chicas y así me voy a ir aplicando en todas las bases de las uñas donde pusimos el foil que fueron en los otros cuatro dedos pero solamente en tres fueron en la pura punta de lo que es el la uña acrílica y pues como les decía si les gusta el diseño regálenle un like compártanlo en sus redes sociales ya sea instagram o facebook y déjenme en los comentarios qué tal les pareció este diseño este qué le pondrían qué le quitarían o si ustedes mismos se las aplicarían ya sea en otro estilo de punta en la que ustedes más puedan trabajar o más les guste y pues recuerden que yo solamente les traigo compartir estas ideas y pues la verdad me gustó bastante cómo es que quedó este diseño entonces pues espero que también a ustedes mis chicas y bueno aquí estamos aplicando la última el foil en la última uña lo vamos a estar presionando de igual manera bien y solamente retirándolo de un de un solo como se puede decir de un solo jalón para que el foil quede súper súper presionado aquí vamos a estar poniéndolo en la uña del dedo meñique esta sí la última ahorita me equivoqué y dije que era la última pero no también les mostré la del meñique para que ustedes vean esta forma o esta esta aplicación me la habían pedido muchísimo muchas de ustedes querían ver cómo es que yo levanto lo que es el foil o cómo es que yo lo aplico y pues aquí está chicas y pues bueno espero que les guste ahora vamos a utilizar la resina de acril off para estar pegando algunos cristales en diferentes size o diferentes números vamos a estar empezando con la uña del dedo meñique y vamos a estar aplicando size del número 5 para pues si no cristales del número 5 perdón para este pues darle un poquito más de luz a este diseño chicas la verdad a mí me gustó bastante espero que también ustedes recuerden una recomendación que yo les puedo dar cuando ustedes hagan diseños transparentes o que lleven más transparencia como en este diseño tal y cual dice el título pues son unas uñas clear o unas uñas transparentes deben de aplicar el gel el finalizador con el que ustedes le den brillo a su diseño lo deben de aplicar también por la zona de abajo de las uñas para que así les luzca más la cristalinidad de lo que son las uñas chicas ahora otras personas me estuvieron preguntando que si ellas no tienen lámpara para aplicar este gel pues gel de lámpara para secarlo pueden aplicar un gel en frío chicas este no sé en sus ciudades donde ustedes vivan al momento de ustedes ir a las tienditas donde compran las cosas o materiales para las uñas pueden preguntarles a las muchachas o a las personas que las atiendan que si no manejan el gel en frío si no es así pueden pedir un top coat este un gel transparente pues de secado normal que no necesite lámpara y con eso ustedes pueden hacer su terminado a las uñas acrílicas así que no se me a chicopalen si no tienen lámpara con un brillo no regular o con una o con un gel en frío pueden hacer lo que es la aplicación el sellado perdón del diseño y bueno aquí estamos seguiendo lo que es estas uñas con el gel el top gel de color y es el que utilizo regularmente y pues más adelantito les muestro el resultado ya que termine lo que es la aplicación del gel también te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito o suscrita si andas por aquí y ya llegaste a este punto del vídeo pues te invito a que te suscribas a que te unas a nuestra familia aquí para este que no te pierdas los vídeos tienes que presionar la campanita de notificaciones y pues para así cualquier vídeo que suba te va a llegar la notificación si no la presionan no les va a llegar la notificación o se pueden perder el vídeo o pueden que lo vean después de un día o dos que yo ya lo haya subido entonces yo les recomiendo que la cliquen y pues bueno mis chicas este es el resultado final a mí me encantó vean la uña del dedo pulgar también se las traje compartir solamente que como era la misma aplicación pues no se las que no no quise hacer el vídeo muy largo pero en sí está súper súper bonito súper flor como se no sé súper primaveral este diseño me gustó bastante espero que también ustedes recuerden si andan aquí si ya están aquí viendo el vídeo denle en su manita arriba chicas no sean así este que no se les olvide es más antes de ver el vídeo pónganle primero el dedito y luego después ya ven el vídeo y luego pues ya y pues bueno mis chicas este este es el resultado final a mí me gustó me encantó lo que es este diseño esperando que pues como les digo también a ustedes les guste bastante que lo lleven a la práctica si lo recrean en cualquier tipo de punta en cualquier estilo me lo pueden etiquetar como hashtag divo guión bajo neos en instagram o compartidmelo pues sí por instagram nada más chicas así que pues bueno en la descripción del vídeo también estará lo que es mi link a mi página para que me sigan y también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valde chayito valde